¡Vaya! ¡Qué vestido tan bonito! ¿Dónde te lo has comprado? ¡Gracias! En una tienda de Beverly Hills. ¿En serio? Es precioso. Me lo regaló mi abuela. ¿Ah, sí? Sí, es un Krugeran. ¿Es verdad? Fue toda una sorpresa para mí. Si te soy sincera, no me lo esperaba. ¿De verdad? Sí. Y le dije que nunca viera nada por si fuera. Y he estado en Maine. Así que ya van seis estados. He estado en seis estados. Me encanta. Sí, es muy bueno. ¿Has estado en Waterloo? Sí, sí. ¿En este tamaño? Vale. ¿Tú has estado en el chico? Perfecto. Me encanta la vida. Es que no te crees. ¿Qué? ¿Nos vamos de aquí? Claro. Me encanta. Te va a la FY12. Me encanta. electedvertir. No te με se ا Neutre el비uver. La, la, la.